El guacamayo azul, arahara azul o jacinto es el loro volador más grande que existe. Pertenece a la familia Psittacidae, de loros verdaderos, de las aves más llamativas e inteligentes. Es del género Anodorincus, los grandes guacamayos azules, y de la especie Yacintinos. Es importante no confundirlo con el guacamayo de Spix, en el que se basa la película Río y que está extinto en la naturaleza desde el año 2000. Si activas los subtítulos podrás ver todos estos nombres científicos. Tiene de los picos más fuertes entre las aves, con alrededor de 900 libras fuerza por pulgada cuadrada. Suficiente para romper la soldadura de una jaula, la nuez más dura del mundo, la nuez de macadamia, que es difícil de partir incluso con un martillo pesado, cocos, entre otras cosas. Por este motivo, Charles Darwin los llamaba pájaros espléndidos con enormes picos. A pesar de su increíble fuerza con el pico, se consideran gigantes gentiles, ya que son bastante tranquilos con los humanos. También son capaces de imitar voces humanas. ¿Cómo suena un guacamayo Jacinto? Acostumbran comer arcilla para neutralizar las sustancias tóxicas de los frutos inmaduros y semillas que consumen. Sus plumas realmente no son azules, sino que este color tan intenso es producto de la interacción entre la luz y la microestructura de las plumas, que tienen pequeños espacios de aire. La luz interacciona también con los pigmentos de melanina de color marrón oscuro, produciendo este color. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, existen poco más de 6.500 ejemplares en estado salvaje. Es el representante más grande entre los loros, guacamayos, papagayos, cotorros y otros parientes afines, con una altura de hasta 1 metro 5 centímetros, una envergadura de metro y medio, es decir, con las alas abiertas, y un peso de 1.6 kilogramos. Su pico es de los más fuertes del mundo y está formado por queratina, la misma proteína que forman nuestras uñas y cabello. Alrededor de los ojos tienen plumas casi imperceptibles color amarillo y su iris es igualmente amarillo, aunque no se ve fácilmente. Sus patas son importantes herramientas para sostener y tomar sus alimentos. Estas aves viven al sur de América, en selvas tropicales, bosques húmedos y templados, palmares y riberas de ríos tropicales, lugares con grandes árboles pero semiabiertos, principalmente en Brasil, el este de Bolivia y noreste de Paraguay. Normalmente no hacen sus nidos, sino que buscan huecos y agujeros de árboles viejos, hechos por otras aves como los pájaros carpinteros, o incluso huecos o ramas caídas. Su dieta se basa en diversas semillas y frutos, como mangos, bayas, nueces de Brasil, nueces de macadamia y cocos, así como néctar de flores, hojas y esporádicamente un poco de arcilla. A lo largo del tiempo han aprendido a usar hojas mascadas para envolver las duras nueces y evitar que resbalen al abrirlas. Aunque los jacintos adultos no tienen depredadores naturales conocidos, a excepción del hombre, los huevos suelen ser saqueados por otras aves como halcones y tucanes, así como por zarigüeyas y coatíes. El caso del tucán es interesante, ya que este depreda alrededor del 53% de los huevos de guacamayo azul, pero también es el tucán el que distribuye en un 83% las semillas del árbol mandubi o árbol de Panamá, donde el 90% de los guacamayos jacintos anidan. Las diferencias entre los machos y las hembras son casi imperceptibles, pues la hembra es ligeramente más liviana y esbelta. Estas aves no se reproducen todos los años, pero cuando lo hacen, ponen de uno a tres huevos, de los cuales habitualmente solo un pichón sobrevive. Los huevos se incuban por 30 días y los polluelos son independientes en más o menos 6 meses, y de los 3 a 7 años están listos para engendrar a sus propias crías. Los jacintos son principalmente monógamos, es decir, tienen una sola pareja a lo largo de su vida. Son aves bastante inteligentes y sociables, que suelen formar fuertes vínculos con su pareja y otros individuos. Prácticamente nunca están solos. Vuelan a alturas de 800 metros y en un día se desplazan en promedio 25 kilómetros, volando hasta 56 kilómetros por hora. Actualmente se encuentran en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat a causa de la ganadería, agricultura y proyectos hidroeléctricos. Tan solo en el año 1980, al menos 10.000 guacamayos azules fueron raptados para venta en el mercado negro de Brasil y Latinoamérica. Los registros indican que cada ejemplar era vendido hasta por 12.000 dólares. La exportación comercial de esta especie está prohibida estrictamente y es una especie protegida por múltiples organizaciones. Su esperanza de vida es de 30 a 60 años en estado salvaje. Prevenir la extinción de una de las aves más elegantes, llamativas y exóticas del mundo depende en gran medida de evitar adquirirlas como mascotas, así como no comprar artesanías hechas con su plumaje. Les dejo todas las referencias de información en la descripción para quienes les gusta profundizar más. Para más videos sobre animales salvajes e interesantes, te invito a suscribirte a este canal, a comentar lo que más llamó tu atención y qué otro animal te gustaría conocer mejor. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!